¡Gracias por ver! ¿Dónde está Jim? No. Hemos podido evacuarlo. Valerian. ¿Lo dejasteis atrás? ¡Alto! Suéltalo, Kerrigan. Valerian está con nosotros. No hay un nosotros. Sí, en negativo. Múltiples enemigos dentro del perímetro. Desplegad escuadrones del 3 al 9. Trencha en el casco. Sector 7. ¡Maniobra defensiva Delta IV! ¡Todos listos para el salto! Nadie irá a ninguna parte hasta que vea a Jim. Escudos al 30. Fallo inminente. Flota del dominio. Aquí el Hyperion. ¡Alto el fuego! El príncipe Valerian está a bordo. Padre sacrificará cualquier pieza del tablero con tal de conseguir a la reina. Tenemos que saltar ya. Los despistaremos y volveremos a por Jim. ¡Sara! ¡Debemos trabajar juntos! Haced lo que queráis. Yo voy a buscar a Jim. ¡Debemos trabajar juntos! Escaneando. Tropas del dominio y colmena Zerg detectadas. Sí, habrá una antigua colmena, pero me preocupa más el dominio. Equipo de tierra, aquí flota. ¿Cuál es la situación? Flota, la base está lista y el cañón de pulsos Dracke casi está operativo. Recibido. Eliminad a los que se invoquen a esas coordenadas. Volveremos a por vosotros. Flota afuera. Ese cañón derribará la nave de Jim en cuanto entre en la órbita. Le cogerán desprevenido. Enruta a la colmena Zerg. Necesito un ejército. Siento que una mente controla a esta prole. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pero llevará tiempo. Entonces envíalos. Después destrozaremos ese cañón antes de que llegue Jim. Mientras prepararé esta colmena para el combate. El dominio habrá seguido mi nave y me estarán buscando. Bien, a ver si me acuerdo. Primero necesito una reserva de reproducción. Primero necesito una reserva de reproducción. Base, hemos encontrado a Kerrigan. Se refugia en una base Zerg. Vamos a entrar. Enviad refuerzos. El dominio nos ha encontrado. Van a por nosotros. Continúo. Despejando. Entendido. Debería mutar Zerglin a partir de las larvas del criadero. Recuerdo los reptadores de espinas. Se mutan de zánganos. Cuando llegó el dominio, parte de mi prole se ocultó en cuevas. Si matamos a los Terran que vigilan las entradas de las cuevas, se unirán a nosotros. Lista para la acción. Debería mutar Zerglin a partir de las cuevas, se unirán a nosotros. Cubriendo terreno. Despejando. Despejando. ¿Qué quieres? Tenemos trabajo. Continúo. Enmarcándote. Cubriéndote. Tenemos trabajo. Necesitamos más gas, Vestena. ¿Qué quieres? Crea más superado. En esta cueva hay más Terran. Ven, mi reina. Ven, mi reina. El dominio se acerca desde el norte. Lista para la acción. Necesitamos más gas. Necesitamos más gas. Necesitamos más minerales. Aquí, Kerrygan. Entendido. Cubriendo terreno. Enmarcándote. Enmarcándote. Tenemos trabajo. Enmarcándote. Tenemos trabajo. Necesitamos más minerales. Estamos de acuerdo. Enmarcándote. Cubriendo terreno. Continúo. Tenemos trabajo. Necesitamos más. Aquí, Kerrygan. Despejando. Sí, te escucho. Aquí, Kerrygan. Continúo. Necesitamos más minerales. Lista para la acción. Mutación completada. Mutación completada. Una numerosa tropa del dominio se dirige hacia la colmena. Sí, te escucho. Continúo. Enmarcándote. Continúo. Enmarcándote. Tenemos trabajo. Muy bien. Continúo. Despejando. ¡Enviad refuerzos! ¡Nos atacan! Sí, te escucho. Entendido. Estamos de acuerdo. Continúo. ¡Said de vuestro escondite, Theriglin! ¡Luchad por vuestra reina! En esta cueva hay más Theriglin, mi reina. ¡Más minerales! Lista para la acción. ¡Despejando! ¡En marcha! Estamos de acuerdo. ¡Hora de la venganza! ¡Hora! Necesitamos más minerales. He quitado el seguro. Cubriendo terreno. Entendido. ¡Muy bien! Continúo. ¡Has recuperado parte de la prole! ¡Alzaos, hijos míos! ¡Muy bien! ¡Aquí, Kerrigan! Continúo. ¡Entendido! ¡Nuestras trupas estén siendo atacadas! ¡Entendido! Continúo. ¡Sí! ¡En marcha! Nuestras trupas extensivas o uvas se dirigen hacia allí ahora mismo. Mi prole llegará pronto. ¡Vamos, Tenglin! La flora se hace más fuerte Muy bien La base del dominio es formidable Hay que buscar más unidades para destruirla Estamos de acuerdo ¿Qué quieres? Muy bien Despejando En marcha Entendido Nuestras tropas están siendo atacadas Las colmenas están siendo atacadas Mis orugas Nidus están a punto de llegar con refuerzos He quitado el seguro Entendido Continúo Tu esencia se conserva en el criadero principal Cuando estés a punto de morir Llegarás por un túnel para sanarte Estábamos ¡Premín! ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi prole ha llegado! ¡Listo para seguir tus órdenes, mi reina! Perfecto. Ahora iremos a su base a destruir ese camión antes de que llegue allí. ¡Vamos! Estas trufas están siendo atacadas. Si deseas manejar a todas tus fuerzas en la batalla, hay una forma de controlarlas todas a la vez. Sí, te escucho. ¿Cómo? Lista para la acción. He quitado el seguro. Aquí, Kerrygan. ¿Cómo? ¿Qué quieres? Sí, te escucho. ¿Cómo? He quitado el seguro. Aquí, Kerrygan. Estas trufas están siendo atacadas. ¡Flyr! ¡Defende el cañón! ¡Oh, ya! Mi prole completo está aquí para servirte. ¿Cómo? Aquí, Kerrygan. Sí, te escucho. Estamos bien. Lista para la acción. En marcha. ¿Cómo? He quitado el seguro. Objetivo identificado. En marcha. ¡Hemos destruido su arma! ¡Los Terran huyen a sus naves! Matadlos. Nadie saldrá con vida. ¡Sí! ¡La reina ha regresado de verdad! ¡Matad a los Terran! ¿La reina? Tienes razón. Me he dejado llevar por algo que... ¡Tengo que salir de aquí! ¡Aguardaremos tu regreso! ¡Aguardaremos tu regreso! ¡Nosya, la reina no va a trabajar! ¡Ú, asil! Sí, el… ¡no va la wolfía! Gracias.